Música Ocho de la mañana, un minuto, ofrecemos disculpas a los televidentes, una pequeña interrupción Nuestro sistema nos sacó momentáneamente del aire, pero ya estamos de regreso Llegó Luis Córdoba, mito y realidad de José Mosquera, se lanza mañana en la ciudad de Quidó José, buenos días, bienvenido a RTV Buenos días Jairo, buenos días a los televidentes Sí señor, José, ¿qué pretende usted con esta obra que ha generado, digamos, antes del lanzamiento, ya algo de polémica también? No, es simplemente contar una versión muy diferente de la historia del Chocó En el Chocó se ha vendido una historia que Diego Luis es el padre del departamento Yo lo que hago es una investigación de la escritura de la historia Donde demuestro que el proceso de creación del departamento del Chocó Fue un proceso de 117 años que comienza en 1830 y termina en 1947 Y que participan tres generaciones Yo no escribo para atacar a nadie ni para desmitificar a Diego Luis Simplemente cuento es una versión histórica que no se había escrito Digamos, esta no es la historia de Diego Luis Córdoba, sino la historia del Chocó La historia del proceso del departamento Y como Diego Luis es parte de esa historia, de ese proceso Obviamente que hay un capítulo donde yo analizo los mitos que se formaron alrededor de Diego Luis Después de su muerte Hay una versión, José, según la cual un caldense hubo un papel protagónico para la creación del departamento Que dicen que más allá de Diego Luis Córdoba fue un caldense Sí, eso es cierto Lo que pasa es que la historia está mal contada, Jair Y como la nueva versión que yo narro en el libro Toca callos, obviamente que los sectores políticos muy afines al cordobismo estén molestos Pero no es un trabajo hecho al azar Yo duré 10 años haciendo una investigación Fui al archivo nacional Me leí los anales del congreso, las altas del congreso desde 1830 a 1947 Hice un barrido por el archivo central del Cauca, el archivo histórico de Antioquia Me leí las cartas Marceliano Vélez Dirigente político de Antioquia Me leí los archivos de César Conto Hice todo un barrido del periódico Me leí todo lo que se ha escrito sobre Diego Luis Sobre la creación del departamento Hice una especie de crítica de fuente Porque hasta ahora la historia del Chocó se ha contado a partir de fuentes secundarias Que son libros Ha sido una reproducción de la misma historia Pero nadie se había atrevido a ir a los archivos Digamos, tenemos una historia muy plana Muy plana Esta es una historia con mayor rigor Con mayor investigación Con variables Y con variables Entonces yo parto de la base Que la autonomía del Chocó se da a partir de cuando se disuelve la Gran Colombia Cuando se disuelve la Gran Colombia El Cauca se anesa al Ecuador Y son los cabildos de Nobita Y citará que le exigen a los caucanos Le exigen a los ecuatorianos Que el Chocó regrese a formar parte de Colombia Ahí nace el movimiento de autonomía del Chocó Y ese movimiento se hizo Hay que analizarlo dentro del proceso de la desintegración De lo que se llamó el Gran Cauca Es un proceso muy complejo Que la gente no entiende Y que por eso sataniza en el libro Si tú coges la historia Te das cuenta que fue una lucha De 1830 Hasta 1904 Cuando se crea la Intendencia A partir de 1904 Comienza otra etapa La Intendencia se crea en el gobierno de Rafael Reyes Pero la Intendencia inicia a funcionar A partir de 1906 En el gobierno de Reyes Hay unos hechos históricos que hay que analizar Como Antioquia había luchado Durante todo el periodo colonial Por tener salida al mar Antioquia y Viena también salía al mar En 1830 Y a partir que el Chocó hace parte El Estado soberano del Cauca La lucha El control del Darién Se vuelve entre Antioquia Y Cauca Entonces la jugada de Antioquia fue En el caso de Rafael Uribe Apoyar el movimiento de autonomía del Chocó Porque esa era una manera desmembrada del Chocó Por eso en 1905 Cuando se crea el gobierno El departamento de Caldas Se segrega la banda oriental de la trata Y al segregar la banda oriental Los chocuanos definen una doctrina Es que ahí viene algo bien importante Los chocuanos Inician un proceso de departamentalización De manera estratégica Para defenderse de la desmembración Que comenzó del territorio chocuano Entonces en el gobierno de Reyes De 1908 a 1910 El Chocó fue departamento Famoso departamento de Quildó Fue efímero Porque Reyes La política de Reyes Fue desintegrar Todas las grandes unidades territoriales Una manera De acabar con el caudillismo Y centralizar la política Del Estado Unitario Nacional Entonces Lo primero que hace Reyes Es desmembrar los grandes departamentos Y desmembra es a Cauca Con la creación del departamento de Nariño Y crea el departamento de Chocó Con las primeras grandes desmembraciones De los grandes territorios Entonces Si no se entiende el proceso del Cauca Menos se va a entender el proceso de departamentalización Entonces A partir de 1905 Cuando desmembran La banda oriental del Atrato Que es toda la zona de Urabá Del Chocó Los chocuanos Inician a luchar para que el Chocó sea departamento Y es una generación Que comienza a desarrollar Un plan chocuanista Unidad chocuanista En torno a eso ¿Quién lidera ese proceso? Los hombres clave de ese periodo son Gonzalo Zúñiga Delfino Díaz Ruiz Reinaldo Valencia Son los hombres que comienzan a luchar Por eso En 1913 Se crea El ABC Que fue el diario más importante del Chocó Y el ABC Se convierte en la tribuna principal Del proceso de departamentalización del Chocó Y Jorge Valencia Lozano El hermano Reinaldo Que tiene otros periódicos Como el Eco Republicano Y el Ensayo Se convierte en evaluarse la lucha Por eso yo en el libro Pongo un capítulo De las luchas Desde el ABC Entonces En 1918 Presentan por primera vez El primer proyecto de creación Del departamento del Chocó Pero el Chocó no tenía los requisitos Ni de población Ni de renta Entonces Al ir el proyecto 1919 Al Congreso El proyecto naufraga Porque el Chocó no tenía los requisitos El Chocó necesita 500 mil Millones de 500 mil pesos de renta Y un número de población Que el Chocó no lo reúne Pero Cuando se da el boom del platino El Chocó recibe un auxilio Del Estado Y con ese auxilio El Chocó llega a tener La renta Y a partir de 1920 El hombre clave Para que el Chocó sea departamento Es Alfonso Melú Alfonso Melú Crea la acción chocuanista Un comité de acción chocuanista En todas las ciudades del país Para promover la creación Del departamento del Chocó Y Diego Luis Córdoba Hizo parte como estudiante De derecho De la Universidad de Antioquia De ese comité Entonces Los dos hombres clave Entre 1910 y 1920 Fueron Reinaldo Valencia Y Alfonso Melú Diego Luis Córdoba Llega al Congreso En 1933 A partir de 1832 A partir de la llegada De Diego Luis Córdoba Esa es una cosa Que hay que analizar Es Que a partir de 1930 Se da la República Liberal Entonces Para entender El proceso De departamentalización Del Chocó Hay que analizar Cómo va la política Nacional e internacional En la República Liberal Diego Luis Llega al Congreso Por el Partido Liberal Pero Diego Luis Se declara socialista En el Congreso Entonces Diego Luis Se granjea La genemistad De Alfonso López Pumarejo Y De Enrico Daya Herrera Enrico Daya Herrera Fue elegido presidente En 1930 A 1934 Diego Luis Cuando llega al Congreso Lo que hace Lo primero que hace Es irse en contra De la política petrolera Y La política minera O Llega Herrera Y Diego Luis En 1933 Presenta el proyecto De ley Para creación Del departamento Porque el Chocó No tiene los requisitos Por eso Tu paisano Sergio Barí Arango Que era el otro Parlamentario importante Del Chocó Se opone A ese proyecto Porque él sabía Que era un proyecto Con tinta Político Porque el Chocó No tenía los requisitos Había que reformar La constitución Entonces ¿Qué ocurre? En los 16 años La República Liberal Diego Luis En los dos proyectos Que presenta En 1933 En 1935 Con Ricardo Echeverry Echeverry Ferrer El papá Ricardo Echeverry Y Pedrín No saca Adante la ley ¿Por qué? Porque hay una 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 Fractura internacional Ahí Que hay que Analizarla La República Liberal Implica El fin de la hegemonía Conservadora Llegando a liberar A controlar el poder Pero esa El principio De la República Liberal Implica La penetración Del capital Norteamericano A Colombia ¿Sí? En Colombia La economía La inversión extranjera La controlaba El imperialismo Británico Fue desplazado Por el imperialismo Norteamericano Y lo que se estaban Disputando La hegemonía De la reparto En América Latina De la inversión extranjera Era el imperialismo Alemán Y el imperialismo Norteamericano Los gobiernos Liberales De Alfonso López Pumarejo Y Enrique Olaya Herrera Fueron Y Eduardo Santos Fueron los artífices De la penetración Del capital Norteamericano A Colombia Entonces ¿Y eso cómo termina Afectando lo hecho? Cuando Diego Luis Ataca la política Petroleria De Olaya Herrera Y de 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 En cierta forma Fractura Sus Sus Relaciones Con la Dirigencia Liberal ¿Sí? Y por eso Ningún Gobierno Liberal Apoya La La ¿Por qué? Diego Luis Al 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 Criticar la Política Nostroamericana Al Criticar la Chocopacífica Y todo eso Le hace juego Es al Imperialismo Alemán Porque ¿Quién es Defensor del Imperialismo Alemán En Colombia? Laureano Gómez Y eso Se canjaba Y eso Implicó La caída De López Quien tumba Alfonso López Pumarejo El gobierno El segundo gobierno El segundo gobierno Es Laureano Gómez Entonces Una posición Que era de muy avanzada Diego Luis Y muy nacionalista En el fondo Fracturaba Sus relaciones Con el Congreso Y el Partido Liberal Tenía las mayorías ¿Sí? Entonces Eso implicó Que en el gobierno De Eduardo Santos Que va de 1938 En el 1942 Eduardo Santos Se acercaba A los sectores Conservadores Prácticamente A los Leopardos Y al sector De Unidad De Movimiento De Unidad Nacional Que dirige Ospina Pérez Entonces El partido Conservador Está dividido En dos Los históricos Que es Laureano Gómez Y los nacionalistas Que es Mariano Ospina Pérez Al gobierno De Santos Acercarse A Ospina Pérez Y al sector De Los Leopardos Tiende Un puente Entre los sectores Conservadores Que van a ser La clave Para aprobar La enmienda Constitucional Que requería De Chocó Para hacer Departamento En 1944 Entonces La clave Para que Se hiciera La reforma Para que Chocó Fuera Departamento Fueron Los Leopardos Y el sector De Ospina Pérez Con aliados Con sectores Liberales ¿Eso quiere decir Que le demos más A los conservadores Que al mismo Liberalismo Esa es la verdad Lo que pasa es que Es una historia Jairo Que cuando tú Analizas Los anales Del Congreso Y haces seguimiento A toda esta historia En 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 el escenario Que es Que son los archivos Del Congreso Tú Se te cae La máscara Del mito Diego Luis ¿Sí? Entonces ¿Qué ocurre? Que van a ser Clave El sector De los Leopardos Porque el Liceo de Arango Era chocuano Era de Bagado Entonces ¿Qué ocurre? Que es Augusto Ramírez Moreno Que es Senador Por el Departamento De Calda Por el más antioqueño Que presenta El primer proyecto De ley En ese Orden de idea De la creación Del departamento Entonces ¿Qué ocurre? El Partido Liberal Se divide En 1946 Después de la caída López Pumarejo El segundo gobierno Pumarejo Y Al caerse El Partido Liberal Dividirse ¿Por qué? Gaitán Atacaba Alfonso López Pumarejo Con su consigna De la restauración Moral Y Gabriel Turbay Que era el otro Candidato De establecimiento Fue el hombre Que le fuertó La información A los A Laureano Gómez Para tumbar López Pumarejo Entonces ¿Qué ocurre? Que si esa coyuntura No sea De la edición Del Partido Liberal En ese momento El candidato presidencial Había sido Seis La República Liberal Pequeño Hay un libro A propósito De las minas En Bagado No sé si Alguna vez lo leyó José Donde cuenta De alguna intimidad De todo lo que pasó Hasta muertos Sí Ospina Pérez Los Ospina Pérez Siempre tuvieron Minas en Chocó No era ajeno El interés de Ospina Que Chocó Fuera departamento Por eso Ospina Pérez Fue hombre clave En la reforma Constitucional Y hombre clave En la creación Oro y sangre Pero permítame Hombre yo Con esta Explicación De su investigación Que nos ha regalado José Un paréntesis Pequeño Quisiera preguntarle Esta historia De Diego Luis Córdoba Padre Del departamento Podríamos pensar Que es una historia Es una versión Política O que es una necesidad De una figura Dentro de ese momento De creación Del departamento Obviamente Que Diego Luis Fue parte Fundamental Del proceso Y era el hombre Que en el congreso Hacía los grandes debates La realidad es Que él No era el que Controlaba No controlaba La bancada De congresista ¿Por qué? Tú sabes Que tú te puedes Echar un discurso Bonito en la asamblea O en el congreso Pero tú no haces Parte de la coalición Porque se declaraba Socialista Él se hacía elegir Para unas cosas Por el partido liberal Y cuando llegaba Al congreso Se declaraba Socialista Entonces ¿Qué ocurre? Que él no era De afecto Ni el sector oficial Del partido liberal Ni el sector de izquierda Del partido liberal Él utilizaba El partido Para llegar Él utilizaba El partido Para llegar Al congreso Y eso es lo que La gente No ha estudiado Y como no lo ha estudiado Inician A decir Por decir algo Sin ningún rigor Hacer comentarios Deligrantes Del libro Sin haberlo leído Sin haber estudiado Profundamente El tema El tema Diego Luis Ni el tema De la historia Del Chocó Porque si no se Estudia muy bien Como era la política Nacional En ese periodo No se va a entender Entonces ¿Qué ocurre? Que el hombre De confianza De Ospina Pérez Era Eliseo Arango Y Eliseo Arango Fue que controló La bancada Del gobierno Para poner a votar La bancada Del gobierno A favor del departamento Por eso Eliseo Arango Es el último Que cierra el debate No es el último Que habla Es decir El hombre dio La estocada final Para que Chocó Fuera departamento Es decir Como Eliseo Arango En ese periodo Era canciller Encargado Eliseo Arango No vino A la inauguración Del departamento Ya era una figura Nacional Que le interesaba Muy poco La política Ya regional Porque él era Uno de los seis Grandes idólogos Del partido Eliseo Arango Llegó a ministro A los 28 años Y se enfrentó A Laureano Gómez No era De poca monto Un muchacho De 35 años Enfrentarse A Laureano Gómez Que ya era El gran caudillo Del partido Conservador Entonces Eso implicaba Que no era Cualquier ciudadano Yo cuando terminé El libro De Jair Antonio Yo se lo mandé Que me lo leyera Mariano Espina Hernández El hijo Para que me hiciera Unas precisiones De las relaciones De López Pumarejo Y el padre Y de Eliseo Arango Y me dijo Me contó esta anécdota El primer hombre Que llamó Mariano Espina Con el 19 de abril Para que estuviera A su lado En el palacio De Nariño Palacio de San Carlos En ese tiempo Fue Eliseo Arango Eso implicaba Las relaciones Que tenían ellos dos Entonces Si bien Diego Luis Córdoba Fue parte integral De la lucha Porque eso no hay Que desconocerlo No fue el hombre Clave El hombre clave Fueron los conservadores Y yo aquí No estoy haciendo Política de conservadora Ni nada de eso Estoy contando Una versión histórica Que está En los archivos Eso no me lo he inventado yo Quien estudie bien Los archivos Del Congreso Los archivos Afonso López Pumarejo Los archivos De Mariano Espina Hernández Los archivos De Eduardo Santo Porque ahí están Los archivos personales Ahí encuentran las cartas Ahí encuentran la información En los periódicos Lo que pasa es que Chocó En ese periodo Ya se había acabado Ya habían cerrado El ABC El ABC fue cerrado En 1946 Ya en el Chocó No había grandes periódicos Entonces la tradición oral Fue lo que se impuso Y a partir de ese momento Se crea todo un mito Que es lo que yo Analizo en la segunda parte Del libro Muy bien José ¿Cuál es el lanzamiento mañana? Mañana a las 3 de la tarde En el Banco de la República Este es un tema Ya está escrito el libro Hace ya parte De nuestra historia Me imagino que Igual que está escrito Está abierto al debate Está abierto al debate Es que Uno no escribe Para que la gente No debata Uno escribe Para que la gente Reaccione Y Para que eso sea Jairo Con altura Y con respeto Porque es que la gente Comienza a satanizar Y a decir Un poco de mentiras Porque desconocen También la trayectoria Uno como periodista Y como escritor Entonces comienzan a decir Que no Que eso fue inventos Pero cuando Vamos a un debate serio Un debate serio Con altura Vamos a ver Quien es quien En el tema Y es que la verdad O quien controvía A los que no les ha gustado El libro Están invitados Al lanzamiento A todos los invito Y está abierto al debate Eso sí Con argumentación Y habiéndose leído el libro Porque Es que mucha gente Comienza a especular Con la versión anterior De la historia Entonces comienza a decir Que no Que eso ya lo dijeron Los libros No Lo que ha hecho la gente Es repetir La tradición oral Esta es una nueva versión Que la gente Puede criticar Y a partir De esta investigación La gente puede Hacer otra serie De investigaciones Muy bien José Estaremos ahí mañana En el lanzamiento De su libro 3 de la tarde Banco de la República Y aquí también El debate Se abre El que quiera Tenga una idea contraria José Como lo ha dicho él Con argumentos Habiendo Investigado Habiendo leído el libro Si tiene una versión contraria También escuchamos la versión José Gracias por venir Ok Jairo Gracias a los televidentes Y ustedes Muy amable Aguanteme un segundo Por favor 8.22 en la mañana Pausa y ya volvemos RTV Noticias Ahora la radio Se toma la televisión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!